¿Cómo están? Muy buenas tardes, ¿todo bien? Para mí es un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Estoy muy contento y muy agradecido por la oportunidad que se me brinda. Espero que este momento, este espacio que vamos a compartir, sea bastante orientador, precisamente para aclarar ciertas ideas, ciertos criterios que ustedes tienen que manejar sobre algunas cosas que posiblemente no están todavía muy claras y que son muy importantes. Número uno, para su ejercicio profesional, ¿no? Principalmente para su ejercicio profesional. Número dos, ¿ya? Para su proceso de autoformación. Porque todos necesitamos un punto de partida para poder formarnos y para poder seguir avanzando. Muy bien. Sin mayor preámbulo, vamos a comenzar, ¿ya? Dame un minuto. Ahorita voy a compartir mi pantalla contigo. Muy bien. ¿Ahí? ¿O no quieres? Mm hmm. Gracias. Ahora sí. Muy bien. Cuando, bueno, a mí me plantearon varios temas que podríamos haber visto. Y tal vez uno de los temas que más nos interesó fue el tema de uso de fármacos frecuentes. ¿Ya? Y esto fundamentalmente por dos causas. Y al número uno, porque hemos atravesado la época del COVID-19. Muchos han tenido que pasar el quinto año o han tenido que pasar el décimo semestre antes de internar el rotatorio en época de pandemia. Eso significa que el último semestre o los últimos dos semestres no han hecho en la modalidad virtual. Entonces están profundamente preocupados porque no saben qué va a suceder, no saben cómo afrontar algunos aspectos, algunas cosas que son muy importantes en la práctica profesional. Número uno. Y número dos, por los colegas. O sea, yo tengo muchos amigos, muchos colegas, compañeros. ¿Ya? Y también yo les pregunto y siempre me vienen con las, o sea, con los mismos detalles. ¿Ya? Me dicen que los dos principales problemas que tienen, los dos principales problemas que tienen, es que primero no saben fármaco, es lo primero que salta, y lo segundo no saben muy bien semio. Entonces, esos son los dos detalles que deberíamos de pasar más. Entonces, yo he intentado abordar eso de otra forma, de una forma más interesante. Yo sé que tú vas a decir, ay, pero en plena época de tecnología, esto es un retroceso. He estado buscando la mejor manera de poderte explicar esta parte, y créeme que nada se emplaza al clásico. ¿Ya? Así que, vamos a comenzar. Lo he planteado y me he buscado, ¿ya? Y vamos a verlo, y vamos a enfocarlo desde otro punto. No solamente vamos a ver los fármacos más frecuentes, porque para mí sería muy sencillo comenzar la presentación y decirte cuáles son los fármacos de uso más frecuente, hacerte una lista y listo, ¿no? Esperar las preguntas. Sino que vamos a hacer algo un poquito más práctico, algo más clínico. ¿Listo? Así que vamos a hacer una pequeña revisión de casos clínicos, y en base a los casos clínicos te voy a decir las variaciones. Y en base a las variaciones, vamos a plantear el tratamiento. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, para que tú puedas hacer este ejercicio, ¿qué vas a necesitar? Obviamente ya tienes tu computadora o tu teléfono. Si quieres sacarle fotos, sacarle fotos, no hay ningún problema. De todas formas, la misma presentación que tengo la voy a dejar con los organizadores para que les puedan hacer parte. Y después, ¿qué más vas a necesitar? Bueno, necesitas marcadores de colores o bolígrafos si quieres, ¿ya? Porque sería bueno que te anotes algunos de los detalles que vamos a conversar. Y bueno, yo me traje un recetario genérico de la institución, ¿ya? Y algunas hojas de papel precisamente para que te pueda explicar este aspecto. Entonces, como tutorial de YouTube, vamos a comenzar. No te olvides que si quieres compartir, o sea, si quieres, puedes darnos like y compartir, ¿ya? Eso. Vamos a comenzar. ¿Y por qué no quieres? Ahí está. Caso clínico número uno, ¿ya? Tenemos un paciente. El paciente, el nombre del paciente ha sido abreviado a las sílabas, pero a las iniciales, porque no podemos decir su nombre. Es RAP, de tres años y cuatro meses. El paciente es traído a consulta por sus padres, refiriendo un cuadro de más o menos un día de evolución, caracterizado por presentar alzas térmicas no cuantificadas, está obteniendo fiebre, tiene irritabilidad, tiene astenia. O sea, está el niño, cuando decimos astenia, significa que está echadito en su cama y no se quiere mover para nada, ¿ya? Está molesto, irritable. Entre sus antecedentes personales, el peso al nacer, algunos colocan PAN, P-A-N, peso al nacer, es de 3,500 gramos. Las inmunizaciones son completas para la edad. Tiene antecedentes de patologías previas o cirugías, ninguna, no la han operado jamás, claro, tres años, ¿no? Antecedentes familiares, el padre, la madre están vivos, aparentemente sanos, y tiene tres hermanos de nueve, siete y cinco años, todos sanos, aparentemente. Entre los símbolos vitales, la presión arterial, y esto quiero aclarar, la presión arterial no es necesaria medirla en los niños, los niños pequeños no. A menos que sea niño cardiópata, a menos que sea niño con patología renal, ahí sí tienes que medir la presión arterial. Pero si el niño no es cardiópata y no tiene patología renal, no es un dato indispensable. ¿Está bien? Bien. La frecuencia respiratoria es 22 por minuto, está normal, por si acaso, por si todavía no se han dado cuenta. La frecuencia cardíaca es de 98 por minuto, la temperatura es de 39,9 grados centígrados, pesa 18 kilogramos, la talla es de 0,98 metros, es decir, está ya casi llegando al metro. En el examen físico general, tienes un paciente irregular a buen estado general, consciente, excitable, hidratado, mucosas rosadas, húmedas. En el examen físico regional, la orofaringe está congestiva, las amígdalas están eritematosas, hipertróficas, que son hipertróficas, quiere decir aumentadas de tamaño, grado 1, grado 2, con presencia de placas blanquecinas. El cuello es simétrico, cilíndrico, no se palpan adenopatías ni masas, el tórax es simétrico, el cardíaco es sítmico, regular, pulmonar, murmullo vesicular conservado, o sea, cardíaco y pulmonar normal, abdomen simétrico, blando, depresible, no doloroso a la palpa. Ruidos y radios son positivos, normativos, geniturinario no valorado, porque no viene al caso, y las extremidades, tonitrofismo conservado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los detalles en todo esto? ¿Cuáles son los detalles que tú tienes que prestar mucha atención? Te explico, te explico. ¿Ya? A ver. Primer detalle, estamos hablando de que es un niño. ¿Ya? Segundo detalle, tiene un día de evolución. ¿Ya? Normalmente, y eso quiero aclarar, porque todos tienen que tener mucho cuidado. Normalmente, por sus amplios estudios, ustedes han debido darse cuenta, por ejemplo, que dentro de los centros cerebelosos, ¿Ya? En los núcleos superópticos para ventriculares, tienes el centro de la respiración, centro termorregulador, centro de la, centro de la tos, tienes todos los centros ahí. ¿Ya? Uno de los centros más, más fácil de activar es el centro del vómito. ¿Está bien? ¿Con eso qué quiere decir? El centro del vómito, algunos niños te van a hacer, te van a vomitar. El centro del vómito se activa cuando el niño tiene, el centro del vómito se puede activar cuando el niño tiene inflamación en la orofaringe. ¿Está bien? Inflamación en la orofaringe. Si está la garganta inflamada, te va a vomitar. Ya no es por mala onda, así son los niños. ¿Aquí lo he entendido? Muy bien. Entonces, tenemos inflamación de la orofaringe. Dos, no solamente tenemos inflamación de la orofaringe, también puede presentarse vómitos. Cuando el niño tiene, por ejemplo, cuando la niña o un niño tiene infección urinaria. Ya, ojo, estoy hablando de los vómitos. En este caso, el niño tiene inflamación en la garganta, pero no tiene vómitos. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, si tu niño está vomitando, ya, y ves que la garganta está inflamada, el niño está vomitando por la garganta inflamada. No es que tenga una patología gastrointestinal o una patología a nivel cerebral, sino que te vomitan por la irritación a nivel de la orofaringe. ¿Ya? ¿Me he dejado entender? Sí. ¿No? Muy bien. Otro detalle muy importante. Y Adelie dice que sí. Gracias, Adelie, por seguirnos. Pensé que ya me habían dejado solo. ¿No? Otro detalle importante. ¿Ya? Siempre hay que ver el peso al nacer. Porque puedes estar frente a un caso que puede tratarse de una diabetes gestacional, cuando el niño tiene un peso muy elevado, o cuando el niño tiene un peso muy bajo, puede tratarse de un prematuro. Entonces, normalmente estos son blancos de las enfermedades. Cuando son peso muy elevado, peso muy bajo, son blancos de las enfermedades. Lo otro que hay que ver son las vacunas. Entonces, las vacunas están todas completas. ¿Ya? Todo lo demás está dentro de parámetros normales. Muy bien. Continúo adelante. En base a la historia, que dice que es de un día de evolución con alzas térmicas, que está decaído. ¿Ya? Nosotros planteamos, y en base a los diagnósticos, ¿Ya? Voy a compartir mi pantalla una vez más. Dame un minuto. ¿Ya? Bueno, no sé cómo lo vas a tomar, pero... En base al... En base a todo lo que hemos planteado, ¿Ya? A todo lo que hemos visto, vamos a catalogar que este niño, ¿Ya? En el diagnóstico, en su impresión diagnóstica, tiene los siguientes diagnósticos. Número uno, ¿Ya? Número uno. Tu niño tiene... ¿Ya? Primero, ¿Cómo se puede decir esto? Tu niño es eutrófico. ¿Ya? Sí, sí, ya sé. Te vino la nostalgia, porque ahora estás recordando cuando te lo anotaban todo en la pizarra, ¿No ve? Excelente. Primero, eutrófico, porque el peso está bien para la edad. ¿Ya? Número dos, tenemos que además de esto, el niño no solamente es eutrófico, tiene las vacunas completas, la inmunización completa. Entonces, ahí colocamos, como segundo diagnóstico, vacunas... Completas. ¿Ya? Para la edad. Me permito hacer el recuerdo, cuando tú tienes un paciente pediátrico, siempre tienes que plantear tres diagnósticos. El primer diagnóstico eutrófico, o sea, el primer diagnóstico tiene que ser nutricional. Si tu niño tiene desnutrición, hay que poner desnutrición. Si tu niño tiene sobrepeso, hay que poner sobrepeso. Si tu niño es normal, lo pones eutrófico. Ya está. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, el tercer diagnóstico es el diagnóstico patológico. ¿Ya? Y es el que va a orientar las acciones. Entonces, el tercer diagnóstico, tu niño tiene una ira sin neumonía. ¿Por qué tiene ira sin neumonía? Primero, porque está con una infección respiratoria aguda. ¿Ya? Y sin neumonía, porque no tiene ningún componente pulmonar. Pulmones estaba todo normal. No había nada. ¿Está bien? Ahora, si tú quieres, puedes plantear incluso un cuarto diagnóstico. ¿Cuál sería tu cuarto diagnóstico? ¿Ya? Faringo... Amigdalitis... Bacteriana. Normalmente, normalmente, es una de las principales causas de consulta en los consultorios de pediatría o incluso en los consultorios no... Bacteriana. Ahora, quiero aclarar un detalle importante. La... El 90% de la faringua amigdalitis es por estreptococo. Pero no puedes poner faringua amigdalitis estreptococica. ¿Ya? Porque para poder decir estreptococo, aquí te lo voy a anotar, para que tú puedas decir que esto es un estreptococo, lo que tú necesitas es un cultivo. ¿Ya? Y si vas a hacer un cultivo, tienes que... Es mejor pedir tu cultivo más su antibiograma. ¿Ya? Entonces, si tú quieres decir faringua amigdalitis estreptococica, significa que tú ya tienes un... un cultivo y antibiograma. Si no tienes cultivo y antibiograma, no digas el estreptococo todavía. Ponlo como faringua amigdalitis bacteriana, así, a secas. ¿Está bien? Bien. Ahora. Obviamente, es una patología bastante frecuente. Entonces, ¿cómo vamos a abordar este tratamiento? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. ¿Cómo vamos a abordar este tratamiento? ¿O voy muy rápido? No, doctor. Está bien. Ah, ya. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a abordar esto? ¿Ya? Primer detalle importante, doctores. Lo primero que tienes que hacer es un listado de las cosas que tienes que arreglar. ¿Ya? Hay un proceso infeccioso. Hay una infección. Primer detalle importante. Hay un proceso inflamatorio. Hay inflamación. ¿Ya? Hay una infección, hay una inflamación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si se trata de un proceso infeccioso, lo que dice la norma es lo siguiente. Bueno, aquí en Bolivia todo el mundo vulnera la norma, pero lo que debemos hacer para el proceso infeccioso, número uno, tenemos que tener una muestra y esa muestra es para hacer cultivo. ¿Ya? Y después con el mismo proceso infeccioso empezamos algo que se llama tratamiento empírico. ¿Ya? No le vamos a dar un antibiótico complejo ni tampoco el más rudo del mercado. Vamos a utilizar un buen antibiótico, pero a una dosis adecuada. Para el proceso inflamatorio, obviamente, tenemos que utilizar aines. Ahora, hay un detalle importante. puede ser un aine o puede ser un corticoide. ¿Ya? Por una sencilla razón. Nuestro paciente viene con una amigdalitis. Entonces, aquí están las amigdalas. ¿Ya? Este es el grado uno. ¿Ya? Hasta aquí arribita tendríamos el grado dos. ¿Ya? Y un poco más arriba. ¿Ya? Tenemos el grado tres. Cuando ya se ha ocluido más del 50% de las vías respiratorias, se denomina el grado tres. El grado uno es solamente tratamiento con aines. O si no hay inflamación, solamente, si no hay hipertrofia de las amigdalas, solamente hay inflamación. Tratamiento con aines. El grado dos es para que utilices aines o para que utilices corticoide. ¿Ya? Y el grado número tres, este es un poco más preocupante, es para que utilicemos netamente corticoide. Si tu paciente ya tiene un grado tres, significa que después, después de que bajes la inflamación, después de que hayas terminado, hayas combatido el proceso infeccioso, hay que proponerle a la familia que se opere. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta, dudas aquí? ¿Listo? Disculpe, una pregunta. Si ya se ha combatido la inflamación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ya hemos dicho que... ¿Perdón? Si hemos combatido la inflamación, ¿por qué es recomendable que se lleve una cirugía? Ah, excelente. Porque estas amígdalas van a ser como una cicatriz. No van a volver al estado normal nunca. Van a quedar inflamadas todo el tiempo. Entonces, la siguiente vez que vaya a tener un proceso inflamatorio, infeccioso, las amígdalas pueden crecer a tal grado de que van a obstruir la vía aérea. ¿Está bien? Entonces, es muy importante que les recomiendes a la familia que tiene que operarse. O sea, no les puedes obligar, nadie les puede obligar. Pero hay que recomendarles que necesitan cirugía. ¿Ya? Nosotros hemos tenido pacientes de 8 o 9 años ya con amigdalitis grado 3 que hemos tenido que intubar porque no podía pasar el aire. ¿No? Y después de la intubación decían que la familia vio el tema de operarlo. Lastimosamente ya el tema es un poquito más complicado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? A ver. Muy bien, excelente. Comparto con ustedes una visión más. Aquí está nuestro paciente. Nuestro paciente pesa 18 kilos. No olvidarse, por favor. ¿Ya? Aquí está la amigdalitis. ¿Ya? Esta es la visión de unas amigdalas que son infectadas por cetococo. Estos doctores ya están en un grado 2, casi incluso grado 3. Ya están llegando incluso al grado 3 porque la... el paso del aire está disminuido a menos... ...del 50%. ¿Está claro? El 50% del espacio es amigdala. Y estas placas blanquecinas que muestra el paciente... No sé si logran ver mi cursor. Estas placas blanquecinas que muestra el paciente... Estas de acá... Puedo mejorar. Estas placas blanquecinas que muestran el paciente... Estas placas blanquecinas son depósitos de pus. Son... Es material purulento. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que necesitamos combatir. Ahora... Yo sé, yo sé que todavía no sabes cómo vas a hacer esto. Yo sé que lo primero que te viene a la mente ha sido una penicilina y yo te aplaudo y te digo, bien, perfecto. Puedes ser una penicilina. ¿Ya? Ahora, vuelvo a compartir mi pantalla. Puedo compartir, ¿no? Muy bien. Andrea de... Ah, no. Pero creía, pensé que Andrea tenía una pregunta. Pero creo que era para el que decía sí que podía comprarme mi pantalla. Muy bien. Ahora, este es el detalle. Aquí vienen las recetas médicas. Obviamente, ya te hemos enseñado o ya debes saber hacer esto. Y si no lo sabes hacer, no te preocupes, vas a ir aprendiendo. ¿Ya? El que les habla siempre es muy insistente en esta parte de que tienes que saber hacer. ¿No? Entonces, vamos a comenzar con esto. ¿Cuánto pesa el niño? 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 ¿Alguien recuerda? 18 kilos. Excelente. ¿Ya? Ya. Aquí te voy a enseñar el truco. ¿Ya? Hay suspensiones de 250, hay de 125, hay de 500 miligramos por cada 5 ml. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que aprender a hacer? ¿Ya? Cuando se trata de las, de las amigdalitis, ¿Ya? Amigdalitis. En los niños, o sea, una cosa es tratamiento en los niños, otra cosa va a ser tratamiento en los adultos. ¿Ya? En los niños, yo te recomendaría que seas conservador en tus tratamientos. Conservador. ¿Qué quiere decir conservador? Comienza con amoxi. ¿Ya? Amoxicilina. O sea, obviamente tienes que sacar una muestra para cultivo y antibiograma. ¿Ya? Ojo, estamos hablando de esto. Tienes el proceso infeccioso, entonces vas a sacar una muestra para cultivo y antibiograma y vas a iniciar tratamiento empírico. Haces los dos al mismo tiempo. ¿Ya? No te olvides. Entonces vamos a iniciar tratamiento con amoxicilina. Número uno. ¿Ya? Ya, ya. Tu niño es alérgico a la amoxi. Muy bien. No hay tanto lío. Si tu niño es alérgico a la amoxicilina, tu siguiente opción puede ser un macrólido que puede ser eritromicina o puedes darle claritromicina. ¿Ya? Ya. No quieres utilizar eritro, no quieres utilizar claritro y tu niño sí puede utilizar, o sea, no es alérgico a la amoxicilina, pero no quieres dar amoxi porque la familia ya le ha dado amoxicilina antes y no funciona muy bien. Ya. Perfecto. No hay ningún problema. El segundo fármaco recomendado es la cefixima. ¿Está bien? La cefixima. Muy bien. En los adultos, ¿cómo va el tema? Número uno, puedes utilizar amoxicilina. ¿Ya? ¿Ya? El segundo fármaco de elección, segundo fármaco de elección es directamente claritromicina. Ojo, he dicho claritromicina, no he dicho acitromicina, he dicho claritromicina. ¿Está bien? Y el tercer fármaco, el tercero en la lista, estamos hablando de la cefixima. ¿Está bien? Para una farinomigdalitis simple, una amoxicilina es más que suficiente. ¿Ya? O una claritromicina más que suficiente. Yo sé lo que te estás preguntando y dices, ¿pero por qué no le ponemos una penicilina bensatínica o una penicilina 1266? Número uno, porque son dolorosas y ya están bastante incómodas y tenemos fármacos con mejores espectros antibacterianos. Que la misma penicilina bensatínica. ¿Ya? Yo sé que la penicilina bensatínica es una penicilina de depósito y le das una dosis y te olvidas una semana. El problema es que el paciente se olvida una semana y se olvida del tratamiento y no hace más el tratamiento. Y si la bacteria aprende a generar resistencia, no va a haber cómo detenerla después. Entonces, hay que intentar ser más contundentes en este tema. Bien. Solamente para estar seguros, ¿Ya? Vamos a comenzar con adultos. Ya es un poquito más sencillo. La amoxicilina le vas a dar, si es un adulto de 18 años o más, un gramo bioral cada 6 horas. Y si viene con ácido clavulánico o viene con surbastán, igual, un gramo bioral cada 6 horas. Doctores, es un gramo bioral cada 6 horas. No estoy negociando con nadie. ¿Está bien? Así es el fármaco. Si te han dicho cada 8, cada 12, disculpadme, pero no es correcto. No es, no está bien. Bien. Tú lees la bibliografía, el fármaco ha sido diseñado para ser usado cada 6 horas. ¿Ya? La dicloxacilina, la cloxacilina son también para ser usados cada 6 horas. Bien. La cloridromicina es 500 miligramos y hay que darle cada 12 horas. Esto también es por día oral. La cefixima viene de 400 miligramos. ¿Ya? Y esto es uno por día. ¿Está bien? Yo te recomiendo que para tus medicamentos de reserva, aquí vamos a poner aquí vamos a ver la reserva, ¿no ve? ¿Qué quiere decir la reserva? A ver, cuando tú tienes, vamos a ponerlo así, los muchachos me van a entender al tiro, las señoritas también van a entender al tiro. Cuando tú quieres impresionar a una persona porque te gusta, que sea tu pareja, no va a llegar a tu casa y le vas a invitar el mejor vino de una, ¿no ve? No, pues tienes que tener el mejor vino guardado para algo especial. Entonces, esa es la reserva, ¿no? Entonces, para tu reserva, azitromicina, ¿ya? La ciprofloxacina, la gentamicina, ¿ya? Y otros fármacos más que son, por ejemplo, la cefotaxima y la ceftriaxona. eso tiene que ser tu reserva, tu reserva especial. Tú le miras a la batería y con ojitos románticos le vas a decir, ¿sabes qué? Tú te lo mereces. Así te lo mereces. Entonces, digamos cada día, cuatro días y adiós, bacteria. No te sientas mal. Pues bueno, mientras no. ¿Ha quedado entendido? ¿Esta parte ha quedado entendida? ¿Ya ha visto el chat un minuto? Muy bien. Sí dice. Ahora, como es un niño y nosotros vamos a darle a Moxie, eso también voy a encargarme de ahora esta parte me voy a encargar de mencionarte. Lastimosamente tienes que aprender a memorizarte ciertos aspectos porque es para tu vida profesional, entonces no puede ser que no los memorices. Por si acaso, eso, la reserva también es para nuestros niños. La Moxie tiene varias presentaciones. Yo te recomiendo que utilices la suspensión en jarabe, suspensión de 500 miligramos por cada 5 ml. Y la dosis de Moxie en niños es de 50 a 90 miligramos por kilogramo de peso día. cuando tú escuches día significa que eso hay que dividirlo todavía en la cantidad de dosis. ¿Ya? Ahora, yo sé lo que estás pensando porque siempre me preguntan lo mismo. Doctor, ¿y cuántas dosis hay que darle? si tu niño está de 1 a 2 años, de 1 a 2 años, solamente dos dosis por día. ¿Ha quedado entendido? Si tu niño tiene de 3 a 12 años, hay que dividirlo en 3 dosis por día. Si tu niño tiene de 13 a 18 años, esto se da 500 miligramos cada 6 horas. Y si tu niño tiene de 10, ya no es niño, ¿no? 19 años, ¿ya? hasta qué sé yo, hasta por ahí, esto de todos es un gramo cada 6 horas. Punto. No hay más. ¿Ha quedado entendido? Bien. Ahora, agarro mi teléfono porque todos tenemos uno de estos, ¿no? Ahora, el niño pesa 18 kilos, ¿no? Entonces, aquí tú anotas 18. un 8. 18. Por 50. Porque la dosificación es de 50, 90 miligramos por kilogramo de peso día. ¿Ya? Por 50. Por 50. Y el resultado es 900. Significa que en todo el día tiene que recibir 900 miligramos. Muy bien. ahora, de acuerdo a la edad del niño, ¿cuántas dosis tiene que recibir al día? Tres dosis. Entonces, esos 900, ¿ya? lo vamos a dividir entre tres. ¿Ya? Significa que tiene que recibir 300 miligramos en cada dosis. 300 miligramos en cada dosis. Ahora, hagamos esto y eso siempre les he dicho a todos los internos. ¿Ya? Y después después de que me miran, o sea, después de que les digo, les indico, si me miran, me dicen, pero eso a mí no me ha dimenticado nunca. Si 500 miligramos, por eso les recomiendo siempre que utilicen el de 500. Si 500 miligramos están en 5 ml, ¿ya? ¿Cuántos miligramos habrá en 1 ml? La respuesta es sencilla. Vas a tener 100 miligramos en 1 ml por cada ml. 100 miligramos por cada ml. Tu paciente necesita 300. ¿Cuántos ml hay que darle? 3 ml. Eso. 3 ml. Excelente. ¿Ya? Entonces, cuando tú le haces la receta, le dices number one, le dices amoxicilina. ¿Ya? de 500 miligramos por cada 5 ml. ¿Ya? Si quieres, puedes poner más ácido clavulánico. eso ya depende de ti. En suspensión. ¿Ya? ¿No te gusta poner suspensión? No hay ningún problema. Puedes poner jarabe. número 1 frasco. Número 1 frasco. Número 1 frasco. Porque vienen frascos. Y le dices tomar 3 ml. vía oral. ¿Ya? cada 8 horas. Estoy abreviando. Claro, ustedes tendrían que anotarlo todo, pero estoy abreviando por el tema del tiempo. Cada 8 horas. ¿Ya? 7 de la mañana. 3 de la tarde. Y a las 10 de la noche. Claro, tendría que ser 11, pero 10 de la noche con que se adelanta una hora no nos va a afectar mucho. ¿Ya? Durante 7 días. Normalmente, el fármaco tiene que usarse de 5 a 7 días. Ponle 7. Porque si no llegan al 7, por lo menos la familia va a hacer que llegue al 5. Entonces, con eso estamos salvados. ¿Ya? 7 días. Listo. Al grado del tema de los antibióticos. ¿Está bien? Siguiente. Necesitamos un antiinflamatorio. Porque necesitamos un fármaco que vaya a bajarle la fiebre y que vaya a controlarnos la inflamación. ¿Ya? Como es una amigdalitis grado 1, grado 2, tú puedes elegir un AINE, solo un AINE, o puedes utilizar un corticoide. ¿Ya? Entonces, tú puedes necesitar un AINE, o puedes necesitar un corticoide. Muy bien. La doctora Andrea de Sosa comenta y dice, el Doc Sánchez me lo dijo el internado. Sí, muchos saludos al Doc Sánchez. ¿Ya? Y al doctor Andrea también. Muy bien. Ahora, aquí viene el tema. ¿Ya? Yo voy a usar un tratamiento que va a ser un poquito más conservador. Entonces, número 2, le vamos a dar un AINE. ¿Ya? En este tema le vamos a dar ibuprofeno. el ibuprofeno. El ibuprofeno, hago esto un ratito a un lado. ¿Ya? El ibuprofeno viene en suspensión de 200 miligramos por cada 5 ml si hay una suspensión de 100 miligramos por cada 5 ml. Yo te recomiendo que utilices la de 200 miligramos por cada 5 ml. Porque vas a tener la misma concentración, pero vas a tener que el volumen que tiene que tomar el niño es mucho menor. ¿Ya? Entonces, la dosificación del ibuprofeno ¿Ya? es de 5 a 10 miligramos por kilogramos. de peso dosis. Eso es dosis. Cada dosis tiene que tener esa concentración y le puedes dar 3 dosis al día. Algunos libros dicen que incluso hasta 4. Ahora, tu niño pesa ¿Ya? 18 kilos. ¿Cierto? Si el niño pesa 18 kilogramos. ¿Ya? Yo te recomiendo que para hacer este ejercicio lo hagas así. Que sea 18 con 10. 18 por 10 y el resultado va a dar 180. Entonces, necesitas que cada dosis sea de 180 miligramos. Entonces, lo que viene ahorita es mucho más sencillo todavía. si 200 miligramos están en 5 ml, 180 miligramos está en x. Y aquí es donde tú vuelves a calcular. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Ya, ya sabemos eso, ¿no? 180. 180. Por 5. ¿Ya? 180 por 5. Ahí está. Sí, está bien. 900. ¿Ya? Dividido entre 200 y te va a salir 4,5 ml. ¿Está claro? Lo que tienes que hacer ya es este 180 por 5. El resultado lo vamos a dividir entre 200. Y esto es lo que nos ha salido 4,5 ml. Ahora bien, como hemos trabajado con 10, hemos trabajado con el máximo, la dosificación tenemos que redondearle y mejor redondear hacia abajo. Hemos trabajado con el máximo, redondeamos hacia abajo. Entonces, en vez de colocarle 4, redondeamos, en vez de darle 4,5, redondeamos hacia abajo y decimos 4 ml. ¿Me dejas entender? ¿Me dejas entender? Entonces, aquí tú le vas a decir, ¿no? Ibuprofeno de 200 miligramos ¿ya? Por cada 5 ml en suspensión número un frasco y le decimos al paciente, a la familia, ¿no? Tomar 4 ml vía oral ¿ya? Cada 8 horas. Puedes darles el mismo horario o si quieres puedes diferenciar un poco el horario. Estos fármacos no se van a intervenir en su absorción. 15.00 y las 22.00 durante 5 días. Normalmente 5 días es suficiente. ¿Ya? Firmas, vienes tu sello, colocas la fecha, hoy día es 11 del 12 del 2020 y listo. ¿Ya? Si quieres sacarle una foto, este es un buen momento. Esa es la receta. ¿Puedo seguir? Voy a interpretar tu silencio como sí. ¿Listo? Como tenemos que hacer control de la fiebre porque a veces a pesar es la verdad a pesar de que le das el ibuprofeno igual va a seguir con fiebre. Para combatir la fiebre vamos a dar un fármaco que sea más antitérmico. ¿Ya? Y el fármaco que vamos a decir número 3 vamos a darle dipirona. La dipirona viene de 500 miligramos y viene en gotas pediátricas. un frasco gotero pediátrico le vamos a desetar un frasco y le decimos tomar ¿cuánto pesa el niño? 18 kilos excelente cuando decimos dipirona y vas a utilizar las gotas pediátricas te voy a dar una recomendación para que sea más rápido ¿ya? cuando vamos a usar las gotas pediátricas la dosis puede ser una gota ¿ya? por cada dos kilogramos de peso dosis que tiene el niño máximo aquí vamos a ver el máximo una gota por cada kilogramos de peso dosis que va a tener el niño lo máximo recomendado son cuatro dosis por día lo máximo recomendado ¿ya? entonces si nuestro niño pesa 18 kilos aquí tenemos el ejemplo si nuestro niño pesa 18 kilogramos ¿ya? la dosis va a ir desde nueve gotas al máximo que van a ser 18 gotas ¿ya? de nueve a 18 pongamos un término medio le pondremos 14 término medio ¿te parece bien? excelente entonces le vamos a así tomar 14 gotas biooral yo les pongo yo les pongo solo en caso de fiebre ¿está bien? yo cierro esto firmamos y listo quiero hacer notar que aquí nosotros comenzamos con uno dos y el siguiente es tres porque obviamente todo todo esto es consecutivo ¿hay alguna pregunta? ¿dudas aquí? doctor aquí no sería bueno aclarar y decir que puede darle máximo cuatro veces ya que el padre asustado puede darle 14 gotas no le pasa la fiebre recurrentemente es una muy buena opción doctora se puede indicar que máximo puede utilizar el fármaco cuatro veces en un solo día ¿ya? normalmente un ejemplo esta es la receta yo así en esta receta que acabamos de hacer yo en la parte de atrás lo que hago es decirle al papá ¿no? señor ya su bebé está ya con medicamentos ya pero a pesar de que tiene medicamentos puede ser fiebre entonces si su hijo tiene tiene fiebre si su hijo tiene fiebre lo primerito que hay que hacer es que usted le va a dar su dipirona ¿ya? hemos hablado y hay que darle 14 gotas ¿ya? si a pesar de que usted le ha dado la dipirona usted va a fijarse y en media horita ya no tiene que tener fiebre tiene que estar totalmente tranquilo el bebé si después de media hora su bebé sigue teniendo fiebre lo siguiente que tiene que hacer es medios físicos ¿no? hay que bañarlo ¿ya? cuando decimos medios físicos usted puede recurrir a bañarlo cuando digo bañarlo que sea en bañera no en la ducha mejor es en la bañera agüita tibia usted agarra un vaso con agua y va a empezar a echarle a su cuerpo y su cuerpo va a vasodilatar los poros y va a perder el calor y con eso va a estar tranquilo va a darse cuenta que así va a ser pierde todito el calor al medio ambiente entonces con bañera y si no se puede con paños ¿ya? de agua ¿ya? que puede ser tibial o sea no así caliente tampoco frío frío ¿no? pero con agua tibia ¿ya? casi casi lanzándose a frío y nada más si a pesar de eso ya usted ha hecho eso tiene que parar la fiebre si la fiebre después de una media hora una hora no paró su hijo sigue teniendo fiebre ¿ya? no hay ningún problema ¿ya? si el niño sigue teniendo fiebre ese rato al hospital no importa la hora no importa el día en este servicio trabajamos las 24 horas en la puerta le va va a ver un interno que lo va a atender sonriendo si el interno no sonríe él va a pagar la cuenta ¿está bien? entonces por ejemplo yo normalmente no les anoto cuántas veces al día tiene que dar la dipirona porque yo les enseño esto que es protocolo de manejo de la fiebre a todos mis pacientes si quieres sacar un screenshot aquí está no sé si así se ve mejor bien ¿puedo seguir? si doctor puede continuar excelente gracias bien ahora con todo lo que hemos hablado hasta ahora ¿cuáles son los fármacos que yo te voy a recomendar que aprendas a utilizar? ¿ya? vamos a hacer un pequeño listado ¿ya? para este tipo de casos al menos cuando vienen infecciones de la vía aérea superior sinusitis o incluso también las amidalitis laryngitis laryngotraquitis ¿cuáles son el top 10 de fármacos que tienes que aprender a manejar? ¿ya? vamos a ponerlo así para adultos y para niños aquí vamos a poner a los niños aquí vamos a poner a los adultos de todo lo que hemos hablado te hago un resumen cuando se trata de antibiótico terapia ¿ya? que no sea infecciones de la piel lo primerito que te va a tocar en los niños lo primero que tendrías que hacer es amoxi no te olvides que la amoxicilina la dosis es de 50 a 90 miligramos por kilogramo de peso día si por algún motivo no puedes utilizar amoxicilina el segundo fármaco que se ha recomendado ¿ya? que puedes utilizar es el cotrimoxazol no no soy muy partidario del cotrimoxazol pero también puedes utilizar si deseas el cotrimoxazol tiene dos partes al tener dos partes tienes que saber calcular sobre sulfametoxazol o sobre trimetroprim si es con el sulfametoxazol la dosis es de 40 miligramos por kilogramo de peso día si es sobre trimetroprim 8 miligramos kilogramos de peso día ¿está bien? tercero que deberías saber manejar sobre antibióticos ¿ya? tercero cefixima ¿ya? la cefixima es una cefalosporina de tercera generación ¿ya? es un fármaco que tiene un amplio espectro o sea literalmente va a eliminar todo lo que esté a su alcance y la dosificación de la cefixima es de 8 miligramos por kilogramo de peso día la ventaja de la cefixima es que se da solamente una dosis al día ¿está bien? muy bien en los adultos ¿ya? en los adultos la si vas a dar amoxi amoxicilina no hay ningún problema le puedes dar las recomendaciones que sea un gramo cada 6 horas normalmente nadie debes utilizar un gramo cada 6 horas porque el intervalo de dosificación es muy corto entonces hacer un intervalo de dosificación corto medio que la gente no puede descansar bien entonces ahí viene su salvador ¿ya? en ellos si se utiliza la cefalexina 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 ¿ya? la cefalexina se utiliza doctores de 500 miligramos a un gramo ¿ya? y este es cada 8 horas es básicamente mismo espectro de acción la única diferencia es que la cefalexina es cada 8 horas y este es cada 6 entonces la cefalexina es más cómoda pero en el espectro de acción básicamente es el mismo ¿se ven? muy bien ahora no quieres utilizar cefalexina no quieres utilizar la amoxicilina no hay ningún problema aquí viene el cuarto yo siempre les he recomendado la claritromicina si tu paciente es alérgico a la amoxi también va a ser alérgico a la cefalexina entonces el siguiente paso es claritromicina y les recomiendo siempre en los adultos 500 miligramos cada 12 horas más cómodo todavía 500 miligramos cada 12 horas infecciones de la piel sirve infecciones de la orofaringe sirve infecciones de la sinusitis infecciones sotorrinolaringológicas sirve la claritromicina de forma excelente en los niños también puedes utilizar claritromicina ¿ya? porque hemos hablado de esto en caso de alergias en los niños tú puedes utilizar ya va ya va claritromicina ¿ya? la claritromicina en los niños se da de 15 a 30 miligramos por kilogramo de peso día y lo que vaya a salir del resultado lo tenemos tenemos que dividir en dos dosis lo que salga del resultado del día se tiene que dividir en dos dosis si quieres utilizar la eritromicina la eritromicina ¿ya? si quieres utilizar la eritromicina lo que hay que darle es de 30 a 50 miligramos por kilogramo de peso día la eritromicina en los adultos se puede dar cada 6 horas pero en los niños se puede dar en tres dosis es decir cada 8 horas bien estos serían estos serían los antibióticos más utilizados ¿ya? amoxicilina cefalexina la eritromicina eritromicina y la cefixima deberías considerar los dos antibióticos de primera línea por una sencilla razón la amoxicilina la puedes utilizar también en las infecciones urinarias la cefixima puedes utilizar en las infecciones urinarias complicadas la claritromicina puedes utilizar en infecciones de la piel en la sinusitis puedes utilizar incluso en infecciones sotorrinolaminológicas funciona muy bien incluso se lo ha utilizado como tratamiento alternativo en los pacientes que tenían complicación respiratoria de COVID ya ha funcionado una maravilla incluso mejor que la citromicina ¿alguna pregunta? así puedo tomar un poco de agua puedo seguir ¿no? sí Doc muy bien en cuestión de AINES así es asumiendo ya el caso clínico en cuestión de AINES el top tiene de AINES ¿ya? hay AINES que tienes que saber manejar ¿cuáles son los AINES que yo te recomiendo? paracetamol todo el mundo sabe ¿ya? el primer lugar el AINES más utilizado porque supuestamente es el que menos daños genera es el paracetamol por algún extraño motivo toditos los internos saben usar paracetamol no sé por qué pero toditos saben usar paracetamol ¿ya? ahora si van a utilizar paracetamol el otro nombre del paracetamol es acetaminopeno por si acaso Tylenol es un nombre comercial gringo cuidado ¿ya? no es un nombre genérico Tylenol es nombre comercial gringo ¿ya? ya norteamericano ahora paracetamol si tu paciente ¿ya? si tu paciente tiene desde meses de nacido ¿ya? hasta más o menos los qué sé yo hasta más o menos los ocho ocho nueve años ¿sí? o es mayor a los treinta y cinco kilogramos de peso ¿ya? tu paciente tiene que utilizar en la dosificación del paracetamol de cinco a diez miligramos por kilogramos de peso dosis ¿está bien? primero detalle importante actualmente se está modificando y ahora dice que se puede utilizar de cinco a quince miligramos kilogramos de peso dosis actualmente se está modificando ya he leído las primeras publicaciones donde vienen recomendando paracetamol de cinco a quince miligramos kilogramos de peso dosis ¿ya? número dos si tu paciente ya tiene diez años ¿ya? hasta los hasta los dieciocho años puedes recibir quinientos miligramos bioral y el máximo debería ser cuatro dosis por día quiere decir dos gramos por día y si tu paciente ya es mayor de dieciocho años o sea tiene diecinueve años hasta no sé pondremos ciento cuatro años ya ¿está bien? entonces tu paciente puede recibir un gramo bioral ¿ya? y puedes darle máximo cuatro dosis día eso quiere decir que el máximo es hasta cuatro gramos día esto también se está modificando les comento han salido libros esto estaba revisando hace dos semanas han salido libros donde ahora están promoviendo que el dipirona puede usarse hasta seis gramos en un solo día y que para este amor puede usarse hasta seis gramos en un solo día ¿ya? todavía estoy yo revisando la bibliografía pero yo te recomiendo que te quedes con eso te va a salir bastante ¿ya? primer fármaco el segundo se llama ibuprofeno 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 ¿ya? te sirve para muchos tipos de dolor yo lo que te recomiendo es lo siguiente si tu paciente es un niño ¿ya? se utiliza a partir de los seis meses es decir tiene que ser mayor de seis meses hasta que tu niño tenga qué sé yo hasta que tu niño tenga doce años ¿ya? y la dosificación va a ser de cinco a diez miligramos por kilogramo de peso dosis y tú puedes darle de tres hasta cuatro dosis por día ¿está bien? si es un niño si tu paciente tiene de doce a dieciocho años dale cuatrocientos miligramos en cada dosis igual puedes darle de tres hasta cuatro dosis por día y si tu paciente es mayor de dieciocho años tienes dos opciones o le das seiscientos miligramos ¿ya? eso puede ser tres hasta cuatro dosis por día normalmente anda muy bien con tres dosis al día le puedes dar ochocientos miligramos cada doce horas no más de ochocientos miligramos cada doce horas ¿bien? el siguiente fármaco muy bien sigo llevan dos aines el siguiente fármaco que tu deberías saber manejar muy bien que te va a servir para muchas cosas se llama dipirona dipirona un paciente un niño la dosificación va igual de cinco a diez miligramos por kilogramo de peso día ojo este es día ¿ya? el paracetamol es dosis este es día entonces esto tienes que dividirlo para ser consumido en tres a cuatro dosis en un solo día ¿está bien? si es un paciente adulto adulto no te olvides que puedes recibir de quinientos miligramos a un gramo y eso puedes darle tres a cuatro dosis en un solo día ¿está bien? por ejemplo si son quinientos miligramos puedes dar quinientos miligramos cada ocho horas ahora si no si no funciona adecuadamente puedes darle ya un gramo cada ocho horas ahora detalles que tienes que saber sobre la dipirona también se le llama metamisol sódico por si acaso metamisol la dipirona detalle importante la dipirona es un fármaco que es bastante ácido ¿está bien? al ser bastante ácido si vas a usar por vía endovenosa que sea diluido lento ¿está bien? muy bien la última ya ya llevamos tres aines el otro aire que tienen que es bastante utilizado todo el mundo utiliza ya es bastante utilizado se llama diclofenaco el diclofenaco vas a encontrar que viene ya distintas presentaciones y esto incluye las gotas pediátricas para niños ¿está bien? gotas pediátricas para niños entonces el diclofenaco ya el diclofenaco puede utilizarse en los niños ya en los niños puedes utilizar desde 0,5 hasta 2 miligramos por kilogramo de peso día ya ahora el fármaco viene en gotas pediátricas el frasco gotero viene de 15 miligramos si vas a utilizar perdón si vas a utilizar el frasco gotero de 15 miligramos es recomendable que le des al paciente una máximo dos gotas por cada kilogramo de peso dosis a ver cuántos años cuántos cuánto pesaba nuestro niño 18 eso entonces cuánto es el mínimo que hay que darle en gotas el mínimo es 18 gotas y el máximo va a ser 36 gotas entonces si el mínimo es 18 el máximo es 36 puedes buscar un intermedio digamos le vamos a decir al papá que le dé 25 gotas ese es el intermedio no le estamos dando el máximo pero tampoco le estamos dando el mínimo estamos dando un punto intermedio un punto medio que vaya a estar entre los dos alguna pregunta muy bien en los adultos aquí es un poquito más sencillo ya en el paciente adulto el diclofenaco el diclofenaco puedes recibir mínimo 50 miligramos en un solo día y el máximo está fijado en 230 miligramos por día ¿está bien? ¿qué quiere decir esto? tenemos comprimidos de 50 miligramos para el diclofenaco tenemos comprimidos de 75 miligramos entonces tenemos comprimidos de 100 miligramos tenemos ampollas inyectables de 75 miligramos entonces si el mínimo es 50 el máximo es 230 tú puedes darle un comprimido de 50 miligramos cada 8 horas sin problema puedes darle un comprimido de 75 miligramos igual cada 8 horas en 3 comprimidos se hacen 225 miligramos incluso puedes darle 100 miligramos pero esto ya es otra cosa 100 miligramos cada 12 ¿me he dejado entender? muy bien ¿puedo seguir? sí doctor puede continuar gracias ¿me están entendiendo todos? sí doctor ¿me están creo que se nos va a hacer muy corto el tiempo ya que no hemos descansado nada muy bien ahora corticoides que debería saber manejar o sea ya te he hablado de qué AINES tienes que saber debía saber manejar amoxi debería saber manejar cefixima debería saber manejar eritromicina creditromicina y debería saber manejar la cefalexina en los adultos entonces hemos hablado de unos 6 antibióticos que tienes que saber hemos hablado de 4 AINES que tienes que saber paracetamol diclofenaco y buprofeno dipirona estamos hablando de los más básicos que todos los días se utilizan en la consulta alguna vez nos gusta hacer un poquito más ¿cómo se puede decir esto? nos gusta ser un poquito más sofisticados entonces nos gusta utilizar corticoides entonces básicamente hay 3 tipos de corticoides que tú tienes que saber manejar 3 ¿ya? perdón se me fue corticoides ¿ya? hay básicamente tres tipos de corticoides que tienes que saber manejar ¿ya? el primero de ellos es la dexametasona ¿ya? si es un niño la dosis va desde 0,05 ¿ya? 0,05 perdón hasta 2 miligramos por kilogramo de peso día no es el fármaco más usado en niños para serte franco si vas a utilizar en un adulto ¿ya? la dosis promedio puede ir de 4 hasta 12 miligramos en un solo día entonces puedes colocar de 4 a 12 miligramos en un solo día ¿está bien? eso es en los adultos muy bien ya solo para que quede anotado de la dexametasona tú vas a encontrar que el fármaco viene primero en comprimidos o tabletas los comprimidos vienen de 0,5 miligramos ¿ya? 0,5 miligramos vienen de 4 miligramos no es muy popular no hay muchas farmacias por si caso ¿ya? y vas a encontrar que la dexametasona también viene en ampolla inyectable y esta viene de 4 miligramos y viene de 8 miligramos y en algunos lugares hay de 12 miligramos acá ha empezado a escasear no hay mucho de 12 miligramos ¿ya? primer corticoide sigamos ahora luego tenemos luego tenemos el siguiente corticoide que tendría que ser la beta metasona ¿ya? la beta metasona y aquí viene el truco ¿ya? este podría ser el corticoide más recomendado para niños ¿ya? más recomendado para niños primero en el tema para los niños ¿ya? viene en gotas pediátricas y el gotero viene de 0,6 miligramos el frasco gotero es de 0,6 miligramos ¿está bien? ¿cuánto le vas a dar al niño? le tienes que dar en gotas una gota por cada kilogramo de peso que tiene el niño cada kilogramo de peso ¿ya? dosis y tienes que darle solamente dos dosis por día solo dos dosis por día es cada 12 horas si hubiésemos decidido darle betametasona a nuestro paciente habría que darle 18 gotas cada 12 horas durante 3 días y pare de contar ¿está bien? muy bien en los adultos ¿ya? tú puedes utilizar hay la ampolla de 10 miligramos es el más utilizado ahora en los adultos esta ampolla de 10 miligramos solamente se da una dosis al mes porque este fármaco es un fármaco de depósito va a quedarse activo o va a quedarse ejerciendo su efecto durante aproximadamente 3 a 4 semanas entonces solamente se recomienda una dosis por mes muy bien no lo olvides corticoides dexa y beta muy bien hay alguna pregunta duda hasta aquí nada dígame en cuanto a la vía tópica de la beta metasona ya en cuanto a la vía tópica yo les recomendaría que las vías tópicas lo utilicen solamente para las reacciones alérgicas o también se puede utilizar para el eczema ya estas reacciones alérgicas no es una como se puede decir no es la vía más utilizada para otro tipo de lesiones incluso usted puede colocarle la dexametasona digamos a una rodilla inflamada le va le va a ayudar claro que le va a ayudar no pero no va a reemplazar el tratamiento sistémico el tratamiento sistémico siempre va a ser mucho más rápido mucho más efectivo y con un efecto mucho más prolongado ok yo tengo muchas gracias no hay de qué doctor tenemos una pregunta en el chat de Ideli Palazuelos dice de qué depende que usemos la dosis máxima o mínima doctor doctor en primer lugar muy buenas noches doctor Ideli me encantaría en serio me encantaría poder decir o sea me encantaría poderte decir que hay una fórmula mágica para que tú des la mínima o des la máxima la verdad es que no sé más más que todo eso se gana con la experiencia clínica se gana viendo al paciente escuchando al paciente viendo cuáles son las condiciones del paciente y ahí más o menos te defines si algo yo he podido hacer es que normalmente yo utilizo la dosis no utilizo yo los mínimos ya la vez se llega a utilizar un mínimo yo normalmente saco un promedio y en base al promedio me manejo hacia arriba por algún extraño motivo los latinoamericanos estoy hablando de los latinoamericanos en general estoy hablando de los bolivianos los argentinos los chilenos los brasileños o sea todos los latinoamericanos ya tenemos la tendencia a que los los fármacos no nos surten el mismo efecto que a los europeos o incluso que a los gringos a un paciente europeo tú le das 25 miligramos de diclofenaco y el cuate no siente nada no le baja la inflamación no siente molestias no tiene fiebre no tiene nada es más ya está alegre incluso va a salir esta noche con sus amigos pero a un latinoamericano dale 25 miligramos de diclofenaco no le hace nada al latinoamericano tienes que darle 50, 75 incluso 100 si quieres tener efecto ¿ya? ¿alguna pregunta más? no doctor no hay más preguntas doctor disculpe ¿me escucha? sí, sí, sí qué bueno una pregunta tal vez no se debe al caso pero quisiera saber algo mi consulta es sobre si si se puede llevar algún medicamento quizás como de emergencia por decirlo así para una intoxicación por alcohol que estés lejos de una lejos de la ciudad por ejemplo que no estés cerca de un centro de salud para poder llevarlo ¿será que hay algún medicamento que se puede llevar por por si acaso por medidas de seguro puedo decirlo así no sé sí ya te entiendo hermano sé que se acerca a las festividades de fin de año en el año nuevo y esas cosas en primer lugar mi consejo en primer lugar yo siempre les recomiendo ¿no? sería bueno que no consuman bebidas alcohólicas en exceso porque eso también es bastante complicado pero si digamos estás tú trabajando en tu servicio de emergencias y llega un paciente con intoxicación aguda principalmente con bebidas alcohólicas ¿no? que se da con este tema del alcohol lo que puedes hacer es colocarle una dextrosa ¿ya? suero glucosado o dextrosa que le puedes colocar al 5% es una solución isotónica y la dextrosa acelera el metabolismo celular y de esa forma acelera también el metabolismo del alcohol ¿ya? lo fundamental de los pacientes que tienen cuadros de intoxicación alcohólica es mantener la hidratación y favorecer el metabolismo espero haber podido responder a tu pregunta ¿puedo seguir? Sí doctor puede continuar eso no sé cómo vamos a hacer porque ya se nos está acabando el tiempo y teníamos mucho todavía para ver es que también el tema es extenso bien en primer lugar estamos viendo ahora estamos cambiando de caso clínico por si acaso creo que ya hemos agotado todo lo referente al anterior caso clínico entonces ahora estamos viendo un paciente el paciente se llama LGA de 3 años de edad destruido por sus padres debido a que presenta deposiciones de reicas en 4 a 6 oportunidades por día en las últimas 24 horas entonces lleva como 24 horas el cuadro además viene acompañado de astenia entonces el niño está echado y no quiere moverse dice astenia es que no quiere moverse anorexia que no quiere comer por algún motivo no quiere comer anorexia no es patológico pues el caso solamente indica que no quiere comer al niño alzas térmicas no cuantificadas en varias oportunidades el padre se defiere que también presentó vómito en 2 a 3 oportunidades entre los antecedentes familiares el padre madre y hermanos están todos vivos y sanos cirugías hospitalizaciones no tienen ninguna antecedentes inmunológicos todo está normal todo es completo en los signos vitales la presión arterial no la tomamos porque no es necesario un niño a menos que tenga patología cardíaca o patología renal la frecuencia cardíaca es de 90 por minuto la frecuencia respiratoria 30 por minuto eso ya tiene que llamarte la atención está un poco elevada la temperatura es de 38.4 el peso es de 16 kilos y la talla es de 98 centímetros ya al examen físico general tenemos un paciente desregular a buen estado general consciente alerta orientado está hidratado y presenta llanto con lágrimas entonces si el niño llora y tiene lágrimas está hidratado y que eso es es bueno ya el examen físico por sistemas orofaringe está ligeramente congestiva amígdalas normales tórax es simétrico elasticidad y expansividad conservados auscultación cardíaca pulmonar dentro de parámetros normales no tiene nada abdomen está simétrico distendido blando depresible no doloroso la palpación pero cuando hacemos el signo del pliegue ya signo del pliegue perdón es negativo y presenta timpanismo a la percusión entonces el niño está hinchado tú le tocas tú haces la percusión y suena como un tamborcito ya los ruidos hidroelos son positivos hiperactivos entonces la motilidad intestina está elevada ya genitales no valorados extremidades normal ya algunos parámetros que tenemos que tener en cuenta cuando tú vas a valorar un niño con diarrea y eso quiero aclarar ya eso quiero aclarar cuando vemos un niño con diarrea por sus amplios estudios de epidemiología ustedes deben recordar esto ¿no? es una de las principales causas de morbilidad en menores de 5 años o sea los niños menores de 5 años es muy frecuente que tengan enfermedades diarrea principal causa de morbilidad en menores de 5 años ¿está bien? principal causa de morbilidad en menores de 5 años bien la siguiente es la principal causa de mortalidad en los menores ¿por qué no quiero? principal principal causa de mortalidad en menores de 2 años ¿ya? ¿qué quiere decir? si es menor de 5 años es frecuente ver en ellos que van a haber infecciones diarrea diarrea si tu niño llega al servicio y tiene 2 años o menos ojo hay que tener mucho cuidado porque hay una alta probabilidad de que el niño vaya a morir por esta causa ¿ya? la principal causa de mortalidad en menos de 2 años muy bien ¿qué más? es muy importante determinar el grado de hidratación ¿ya? y determinar el grado de hidratación del paciente ¿por qué? porque así tú vas a definir si este va a ser el plan A de hidratación plan B o plan C el plan A es beber abundante se verá a su casa solamente con sus líquidos por bioral el plan B tiene que quedarse en tu servicio en tu hospital y hay que darle cucharada por cucharada el medicamento hasta que se rehidrate si no se rehidrata o empeora la situación o el niño ya empeora en sus condiciones entonces ahí pasamos al plan C el plan C el niño tiene que recibir rehidratación por vía endovenosa y sería bueno que te anotes esto si tu niño va a recibir rehidratación por vía endovenosa hay que darle zinger lactato el fármaco de elección o la solución de elección zinger lactato ¿está bien? bien la siguiente hay que hay que más o menos estimar cuál es la posible etiología que se haga produciendo el cuadro ¿ya? y siempre hay que pedir a los niños su copro parasitológico seriado ¿ya? ah ya Andrea nos pregunta y dice ¿por qué zinger? ¿ya? hay un detalle importante los niños con diarrea comparto una vez más mi pantalla contigo no se han cansado no se han cansado ¿no ve? sí por favor no se canse yo tengo internos que no aguantan nada muy bien ahora ¿por qué viene el detalle? los niños que vienen con enfermedad diarrea aguda con edad normalmente gracias a la pérdida de líquido y gracias a la pérdida de electrolitos estos niños van a desarrollar acidosis acidosis metabólica ¿ha que lo he entendido? acidosis metabólica ahora un detalle importante y eso lo estás pensando ¿cómo me voy a dar cuenta que estoy haciendo acidosis? fíjate la frecuencia respiratoria si tu niño tiene diarrea y la frecuencia respiratoria está elevada el niño mediante su frecuencia respiratoria elevada elevada eleva su frecuencia respiratoria porque el niño quiere producir algo llamado alcalosis respiratoria ¿ya? él intenta producir alcalosis para combatir la acidosis ¿ya? ahora aquí viene el detalle y aquí respondo a la pregunta que formuló la doctora como no está funcionando porque si esto funcionara no había necesidad de hacer nada más la persona que tiene acidosis metabólica hay que combatir esta acidosis ¿ya? y para eso nosotros utilizamos una solución que se llama Zinger lactato lactato el lactato es una sustancia buffer o podemos decir una sustancia tampón tampón ¿no? buffer ¿qué quiere decir? que lo que hace es nivelar el pH ¿está bien? en Zinger el lactato lo que va a hacer es combatir el ácido para hacerlo más alcalin aumentar la cantidad de alcalin ¿a qué ha entendido? claro yo sé lo que estás pensando y dices ¿y si no tengo Zinger lactato doctor? bueno si no tienes Zinger lactato el mundo no se acaba ahí ¿ya? si no tienes Zinger lactato que sería lo ideal puedes optar a dos cosas solución fisiológica ¿ya? solución fisiológica más bicarbonato ahora no tienes bicarbonato no hay problema no nos vamos a morir por esto ¿no ve? va a tardar más tiempo en recuperarse el ácido sí es cierto va a tardar más tiempo pero si no tienes bicarbonato tampoco nos vamos a rayar ¿no? entonces por lo menos colocarle su solución fisiológica y si le coloca la solución fisiológica lo que va a hacer es aumentar el volumen y si aumenta el volumen todo el ácido se va a eliminar vía renal va a tardar más tiempo pero se va a eliminar entonces estas son tus opciones zígelatato no tienes zígelatato solución fisiológica más bicarbonato no hay solución fisiológica más bicarbonato no hay lío por lo menos solución fisiológica y que el riñón trabaje ¿algunas preguntas? ¿dudas? nos pregunta la doctora Andrea de Sousa ¿cuánto el porcentaje de bicarbonato o cuánto vamos a utilizar? bueno esto va a depender primero va a depender del peso del paciente ¿ya? y necesitamos saber también o sea cuánto está haciendo la saturación de oxígeno y cuánto tiene de cuánto es el pH para saber cuánto vamos a revertir es un poquito más complejo por eso siempre usamos como primera opción el zinc el lactato antes que darle fisiológico con bicarbonato y si hacemos esto vamos a tardar un poco más y sería bueno bueno que avancemos no sé si están de acuerdo sí doctor no se preocupe podemos consultar una siguiente charla donde podamos ver estos detalles ¿ya? a mí me interesa bastante bien sigamos entonces dados los datos de la historia clínica de nuestro paciente ¿cómo lo vamos a clasificar? entonces la impresión diagnóstica va a ser primero que el niño es eutrófico te voy a pasar luego voy a ver de pasarle luego al representante de la sociedad científica una tabla con los pesos y las tallas para que tú puedas saber cuándo es eutrófico cuándo está con bajo peso cuándo está con sobrepeso ¿ya? está eutrófico tengo algunas preguntas aquí ahí primero es eutrófico segundo ya nuestro niño tiene las vacunas completas para la edad ¿está bien? vacunas completas para la edad y en tercer lugar ya en tercer lugar nuestro niño está con una enfermedad diarreica aguda con deshidratación leve si es deshidratación leve en tu plan ya en el plan terapéutico primero por la deshidratación leve esto va a ser plan A entonces hay que deshidratarlo y que tiene que tomar harto líquido ¿está bien? bien segundo y esto quiero que quede claro ya tu niño las infecciones perdón las diarreas pueden ser virales pueden ser bacterianas pueden ser por hongos pueden ser por parásitos entonces para poder determinar más o menos cuál es la patología cuál es la etiología hay que sacar un copro parasitológico recomendable es que siempre hagas sacar un copro parasitológico seriado aquí te lo voy a anotar copro parasitológico seriado eso tienes que recomendarle al papá a la mamá el copro parasitológico seriado significa que le van a tomar tres muestras durante tres días seguidos y si dos de las tres muestras te da positivo algo significa que tu niño tiene esa patología ejemplo si dice que tiene en dos de las tres muestras tiene amebas esa amebias es intestinal no hay otro si dos de las tres muestras tiene disbacteriosis significa que es sobrecrecimiento bacteriano ¿está bien? eso quiere decir copro parasitológico seriado ahora bien en este sentido clínicamente tú tienes que orientarte para empezar el tratamiento sí porque no le puedes dejar al paciente así nomás entonces una cosa es cuando es bacteriano y otra cosa doctores es cuando esto es viral cuando es bacteriano ya este va a tener diarrea ya pero el viral también tiene diarrea básicamente es la misma cantidad o sea si uno puede hacer seis deposiciones al día el otro también puede hacer seis deposiciones por diarrea nadie lo puede identificar ¿cuál es la orientación? ya el bacteriano va a tener fiebre y el viral va a tener fiebre el bacteriano va a tener y el viral va a tener entonces ¿cuál es el detalle? la infección bacteriana normalmente tiene mayor o sea tiene diarrea sí pero lo que predomina es la fiebre tiene mayor cantidad de fiebre va a ser y va a desarrollar temperaturas por encima de 38 grados centígrados ¿ya? y los vómitos son pocos vomita poco en cambio el viral el viral doctores va a tener fiebre baja por debajo de 38 grados centígrados pero vómitos va a tener gran cantidad normalmente puede llegar a tener si tiene seis deposiciones diarrea puede llegar a tener incluso hasta seis vómitos ¿ha quedado entendido? entonces ahí te vas a dar cuenta cuál si es viral solamente hay que mantener la hidratación pero si es bacteriano necesitas antibióticos ¿ya? bien ¿alguna pregunta está ahí? sí ya sé que me he excedido un poco de mi tiempo si es el plan A te voy a dar algunas recomendaciones ¿no? dice que tenemos que utilizar las sales de rehidratación oral o puedes utilizar las sales de rehidratación oral con sabor ¿han probado sales de rehidratación oral? son horribles yo no sé quién puede tomar eso yo ni en mi desesperación bueno tal vez no está lo suficientemente deshidratado ¿no? sí son feísimas toda la razón ¿no? entonces estas sales de rehidratación oral sea la sal de rehidratación oral o sea la rehidratación oral con sabor las dos son horribles muy bien felicidades Andrea lo que yo les recomiendo es que si no quiere el familiar el papá dar las sales de rehidratación oral o las sales de rehidratación oral con sabor tú tienes que tener opciones para tu paciente ¿cuáles son opciones para él? sí tienes razón la doctora hay que darle el power power rate es un poco caro sí pero es muy muy bien tolerado con los niños y te sirve para rehidratar pero de forma excelente sorbo a sorbo y se hidrata muy bien la familia quiere gastar más o no quieren darle power rate porque le parece muy barato puedes darle el gatorade creo que se sirve gatorade así así gatorade gatorade te recomiendo el gatorade pero no cualquiera sino de sabor manzana hemos podido ver que el de sabor manzana es mucho más tolerable para los niños ya entonces gatorade es mucho más caro ¿no? pero también los rehidrata bien hay uno en el mercado que son sobres para hacer en medio litro de agua que se llama el Chris Energy pues si acaso yo no tengo ningún tipo de trato con ninguna de estas firmas yo los recomiendo porque es bueno para los pacientes yo no soy accionista nada pero por ejemplo este Chris Energy son como las sales de rehidratación oral con sabor o sea vienen sobre lo preparas en medio litro de agua pero tienen un sabor excelente son muy bien tolerados por los niños y son mucho más baratos que las sales de rehidratación oral aunque no me creas una sal de rehidratación oral te está saliendo creo que 5 bolivianos cada sobre el Chris Energy está costando 3 incluso más barato ¿quieren que seas más sofisticado? puedes utilizar otras opciones como ser el curadil tenemos el curadil tenemos el curadil 70 y tenemos el curadil 90 el curadil 70 es para los niños y el curadil 90 es para los adultos el curadil es una solución que tiene una característica interesante ¿ya? el niño lo puede beber o la persona que tiene diarrea lo puede beber o se lo pueden colocar vía endovenosa entonces les va a servir una maravilla cualquiera sea la condición ¿me dejan entender? bien ahora detalle importante de todo lo que hemos hablado hasta ahora el niño tiene un proceso infeccioso ¿qué medicamento les recetarías hasta ahorita? escríbenme en el chat si no quieres hablar no hay ningún problema y también si estás escribiendo por favor escríbenos también ¿qué le darías para el control de su fiebre? porque no solamente es el proceso infeccioso el proceso infeccioso también tiene fiebre un proceso infeccioso Nos acaba de llegar un mensaje. Rodrigo Serrano nos dice ciprofloxacina. Rodrigo Serrano, en primer lugar quiero hacerte recuerdo lo siguiente. La ciprofloxacina en niños no está recomendado. ¿Ya? En realidad la ciprofloxacina no debe utilizarse en niños a menos que sea la última opción, a menos que tengas un cultivo y antibiograma que nos diga que tiene que utilizarse. ¿Ya? Pero recomendado como la primera opción de tratamiento no está. Ni siquiera en los adultos. La primera opción de tratamiento es la amoxicilina, porque la amoxicilina te sirve para cubrir gran positivos, gran negativos, aerobios. Y lo que hay en el trato gastrointestinal es fundamentalmente gran positivo, aerobio. ¿Está bien? Pero la amoxicilina es el fármaco de primera elección, número uno. Y hemos hablado de cómo se utiliza todo, no varía en nada. La única diferencia o el único detalle que tienes que saber es que cuando tú utilizas la amoxicilina por vía oral, el 50% no, el 60% del fármaco se absorbe para la parte sistémica, pero el 40% se queda en la parte de la luz intestinal. Entonces, con eso lo que haces es eliminar todas las bacterias en la luz intestinal. ¿Está bien? No necesitas modificar las dosis, no tiene una dosis especial, le manejas con la amoxicilina. ¿Está bien? El segundo medicamento que tú tienes que saber manejar se llama cotrimoxazol. Es más, en muchos lugares, yo por ejemplo, prefiero dar primero cotrimoxazol antes que amoxicilina. Porque me funciona una maravilla. El cotrimoxazol solo se absorbe a la mitad. ¿Ya? Solo se absorbe a la mitad. ¿Está bien? Y la tercera opción se llama metronidazol. ¿Ya? Entonces, tú deberías pensar en tus enfermedades diarquicas agudas bacterianas y pensar en estas tres opciones de fármacos. Primero amoxicilina, segundo cotrimoxazol, tercero metronidazol. Ojo, la cipro no es la primera opción. ¿Está bien? El metronidazol es un excelente antibiótico y tiene doble función. ¿Ya? El metronidazol tiene doble función. ¿Qué quiere decir doble función? Pues, número uno, te sirve para el tratamiento de las bacterias gram-positivas, gram-negativas, aerobios y también para los anaerobios. Anaerobios. Y número dos, te sirve también para el tratamiento de las infecciones por protozoarios. ¿Qué es lo que te sirve para el tratamiento de las bacterias? Y cuando decimos protozoarios, estamos hablando de las infecciones por Yardia, que es la infección más frecuente en niños, Yardia, y las infecciones por amebas. Amebiasis intestinal, que son los más frecuentes. Entonces, el cotrimoxazol te cubre el gran positivo, el gran negativo, los aerobios y la aerobios, y además de eso te cubre infecciones por protozoarios como ser Yardias y amebas. ¿Está bien? Ya sé, ya sé. Ya te dije la dosis de la moxia. Sí, te dije la dosis del cotrimoxazol, y te dije, ahora te toca que te diga la dosis del metronizol. Cuando tú lo leas en los libros, vas a estar muy confundido, porque tiene una dosis para infecciones bacterianas, tiene otra dosis para infecciones por Yardias, tienes otra dosis que es para infecciones por amebas. Entonces, voy a simplificar tu vida. ¿Ya? Te voy a dar una dosis con la cual puedes cubrir todo. Les vas a dar a tus pacientes de 30 a 50 miligramos por kilogramo de peso día. Estos doctores cubren protozoarios, cubren bacterias. Es para los dos. Yo término medio les recomiendo, siempre les he dicho eso a los internos, término medio les recomiendo que le den a todo 40 miligramos, kilogramos de peso día, y van a estar bien. Puedes dar los repartidos en dos hasta en tres dosis al día. Dos a tres dosis en todo el día. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Puedo seguir? Sí, doctor. Excelente. Adelín nos pregunta cuáles son las presentaciones del metronidazol. Qué buena pregunta. En cuestión del metronidazol, ¿Ya? El... El metronidazol lo vamos a encontrar primero que viene en comprimidos. Viene comprimidos de 500 miligramos, ¿Ya? O tabletas de 500 miligramos. Viene en suspensión, bueno, en solución, solución inyectable, ¿Ya? En una solución inyectable, donde vas a ver que viene 500 miligramos en 100 ml, es una bolsa, 100 ml, perdón. Es una bolsa. Antes venía ampolla y tú tenías que ponerla al suero. Ahora viene una bolsa de suero con 500 miligramos en 100 ml de solución para colocarle. Ahora viene también de un gramo, ¿Ya? por cada 100 ml. Esa misma solución inyectable. La única recomendación es que hay que cuidarlo del sol. ¿Ya? Para los niños, y aquí viene el tema, también vas a encontrar que viene la suspensión, el jarabe. Pero el jarabe solamente viene de 250 miligramos por cada 5 ml. ¿Está bien? También viene en óvulos vaginales de 500 miligramos y viene también pomada o crema vaginal que viene al 2% y al 3%. ¿Ya? Normalmente el tratamiento con metronidazol y cuando nos respondemos la pregunta de Erika, ¡Oh! Hola Erika, ¿cómo estás hace tanto tiempo? Normalmente el tratamiento es de 5 días. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo le vas a dar esto? ¿Ya? En este paciente ¿Cuánto ha pesado el paciente? ¿Recuerda? Dieciséis. Dieciséis. Excelente. Yo le voy a dar cotrimoxazol. Entonces, por ejemplo, dieciséis, eso más. El cotrimoxazol viene en suspensión, jarabe, de 240 miligramos por cada 5 ml de solución y viene de 480 miligramos por cada 5 ml de solución. Si me pides consejo, yo te recomiendo que aprendas a utilizar este fundamentalmente. Menor volumen, mejor aceptación por parte del paciente. ¿Está bien? Ahora, nuestro paciente pesa dieciséis. Si revisas tus apuntes, el cotrimoxazol te da la parte de surfamento 40 miligramos kilogramos de peso día. Nuestro paciente pesa dieciséis kilos. Ahora hacemos por cuarenta. ¿Cuánto sale? Sale seiscientos cuarenta. Muy bien. Ahí está. Seiscientos cuarenta. Esos seiscientos cuarenta miligramos. Dieciséis por cuarenta. Igual van a ser seiscientos cuarenta miligramos que son para todo el día. ¿Está bien? Para todo el día. Ahora bien. Le vamos a dar en dos dosis. ¿Ya? Entonces dividimos esto entre dos. Entonces dividido entre dos. Necesita cada dosis trescientos veinte miligramos. Entonces cada dosis necesita trescientos veinte miligramos. Ahora aquí viene la parte facilita. ¿No? Y aquí es donde tú tienes que decir gracias a mi profesor de matemáticas porque me está ayudando en esta parte. Si cuatrocientos esto es surfamento exasol es trimetropline surfamento exasol trimetropline. Si cuatrocientos miligramos de surfamento exasol están en cinco ml cuatrocientos en cinco cuatrocientos en cinco trescientos veinte en cuántos ml va a estar. ¿Ya? trescientos veinte por cinco y esto lo dividimos entre cuatrocientos. ¿Ya? Un minuto por favor. Eso. La doctora ha sacado y dice que salen cuatro ml. Muy bien. Entonces esto va a salir cuatro ml. excelente. Excelente. También Fabián ha sacado cuatro ml. Muy bien. Entonces cuando hagamos esto ¿Ya? Número uno ¿Ya? Nosotros le vamos a decir al papá que tiene que tomar Powerade a tolerancia. Yo les digo a los papás de mis pacientes Powerade a tolerancia ¿No? Pero para que quede anotado en la historia clínica porque yo siempre voy a dejar una copia de la receta le pongo ¿No? Sales de rehidratación oral sobres ¿Ya? Número dos sobres preparar un sobre en un litro de agua siempre especifico limpia hervida fría y tomar vía oral a tolerancia todo lo que pueda siempre les especifico Número dos le vamos a dar sucotrimoxasol ¿Ya? Le vamos a dar sucotrimoxasol de 480 miligramos en suspensión ¿Ya? De 5 ml obviamente un frasco y le vamos a así tomar 4 ml vía oral cada 12 horas ¿No? A las 8 de la mañana a las 20.00 durante 5 días ¿Ya? Muy bien firma sello fecha si le quiere sacar una fotografía es el momento sí a eso voy por eso sí me dicen y para la fiebre sí a eso voy ya está la sal ya está el antibiótico ahora lo que vamos a hacer es número 3 puedes utilizar dicrofenaco puedes utilizar ibuprofeno puedes utilizar paracetamol eso ya depende de ti ¿Ya? Yo normalmente lo que siempre hago es esto ¿No? Yo siempre les doy dipirona prefiero ¿Ya? Y les doy dipirona porque si el niño hace espasmo abdominal y tiene una contracción de una viscera también le va a ayudar con el dolor visceral entonces les damos dipirona de 500 mg ¿Ya? en gotas pediátricas el niño pesa 16 kilos entonces le vamos a dar un frasco obviamente le vamos a dar pesa 16 le vamos a dar tomar 12 gotas de oral ¿Ya? solo en caso de fiebre ¿Está bien? Bien voy a dar una recomendación sería bueno que le prestes mucha atención hay un fármaco que se llama loperamida el fármaco es un opioide y lo que hace es disminuir la motilidad intestinal y teóricamente con eso no teóricamente hace que los cuadros de diarrea se corten y aquí viene el problema si tú vas a cortar un cuadro de diarrea no le estás haciendo favor al paciente tú le quitas un tú le cortas la diarrea al paciente ¿Ya? le cortas la diarrea al paciente pero no estás eliminando la bacteria o no estás eliminando el virus lo único que estás haciendo es quitarle la diarrea y eso se va a convertir en caldo de cultivo para la bacteria entonces puedes llegar a producir un colon tóxico ¿Ya? Incluso puedes hacer que la infección gastrointestinal se convierta en una infección sistémica ¿Me dejo entender? Entonces la OMS ha recomendado que ningún cuadro de diarrea tiene que usar ese fármacos opioides para cortar la diarrea a menos que no sea de causa infecciosa ¿Qué quiere decir? Puedes usar loperamida si tu paciente viene con colon irritable puedes utilizar loperamida si el paciente viene con cualquier otro tipo de patología menos infecciones ¿Ya? Para eso sí puedes utilizar Bueno lamentablemente el tiempo se nos ha terminado espero que la sesión haya sido bastante interesante espero haber podido contribuir al menos con este pedacito de todos los fármacos que se ven aún tenemos mucho que hablar entonces espero poderlos ver en una posterior oportunidad ¿No? Bueno gracias a todos por su tiempo y espero haber podido sintetizar lo más que se pueda ¿Hay alguna pregunta? Duda Doctor Buenas noches ¿Tení una pregunta? Sí ¿Los pacientes pediáticos les puedo administrar un antihistico puede ser un diumbrinato para los vómitos para las náuseas para controlar normalmente sí doctor los dos pacientes recomendados para el control de los vómitos puede ser dimenidrato ya o puede utilizar metoclopramida ya aunque parezca gracioso hasta los antihistamínicos también sirven para controlar los vómitos ¿Está bien? No hay de qué un gusto Bueno espero haber espero no haberlos aburrido mucho ¿No? Y espero haber podido contribuir aunque sea un poco y bueno espero verlos en una siguiente oportunidad Sí doctor muchas gracias por la excelente explicación por la ponencia por su tiempo también sé que nos hemos extendido un poco del tiempo pero todos disfrutamos de su explicación muchas gracias incluso por aceptar la invitación y disculpen a los ponentes pero sé que lo han disfrutado mucho han aprendido bastante y hasta otra próxima oportunidad doctor muchas gracias Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo muchas gracias por la predisposición y bueno espero poderlos ver en otra oportunidad porque todavía tenemos mucho mucho más por recorrer porque es cómo se podría decir esto hay muchas patologías que todavía tendríamos que ver y hay muchas cosas que todavía es probar y les quedo muy agradecido por la oportunidad muchas gracias doctor bueno hasta luego a todos y que tengan un excelente fin de semana ya pásenla muy bien descansen un poco y estudien otro poco hasta luego hasta luego nos vemos hasta luego aquí hay varios que eran mis estudiantes si doctor si me doy cuenta un saludo doctor muchísimas gracias hasta luego muchas gracias ya hermano que te vaya muy bien para estar aquí también a Gracias.